Son 41 mil millones de pesos, de lo que tiene que regresarse al IMSS, porque ahí está la subcuenta de vivienda de Infonavit, son 34 mil millones de pesos. ¿Cuánto ha regresado hasta la fecha de los últimos dos años? 946. Pero hay un elemento adicional, ese retorno a la hora de irse al IMSS, para que, como bien lo dijo el presidente, el IMSS sea el custodio, para que cuando una persona reclame después se le devuelva. Hay un tema importante, es el hecho de que se transfieran los fondos y no se pierda el derecho a la pensión. Este tipo de recursos en cuentas inactivas ya se transferían al Seguro Social, no es algo novedoso. Lo nuevo es que ahora pasarán a manos de un fideicomiso administrado por el Banco de México. Esa es toda la situación. El asunto es que algo que ya estaba ocurriendo, pero estaba ocurriendo de manera insuficiente, ahora va a pasar al Banco de México para que se pueda fondear el complemento de la pensión con el Fondo de Pensiones para el Bienestar. La siguiente, por favor. Este tema también, esto que mencionábamos, la metodología no estaba permitiendo que las Afores, y las Afores tampoco estaban regresando la totalidad de los recursos. Y los recursos para financiar. Incluso la Afore ha señalado que no contempla ninguna expropiación de recursos. La siguiente, el otro mito que también movilizó a muchos columnistas y desde luego a muchos actores políticos, es las cuentas de los que siguen trabajando después de 70 años. Que se decía, si tú sigues trabajando después de 70 años, también van a agarrar tu ahorro para el retiro, aunque si no te has pensionado. Entonces, se señaló que tomar ahorro de cuentas inactivas, la iniciativa mal hecha, reafirma que el gobierno se quiera agandallar el dinero de las personas. En fin, una serie de comentarios. La realidad de esto, la siguiente, por favor, es que el dictamen que se discutió y se votó en la Comisión de Seguridad Social, votado en contra por los partidos de la oposición, establecía ya esto de manera muy clara. Lo anterior no será aplicable a los recursos de las cuentas individuales de aquellos trabajadores que cuenten con una relación laboral activa ante el IMSS. Es decir, los trabajadores después de 70 años, esas cuentas no son las que se estaban tomando, son las que ya eran posibles para darles a los trabajadores, pero que no eran reclamadas. Entonces, hay una diferencia importante, pero bueno, se generó mucha desinformación.